Chomo, Lele, Lajan Chomo, Goty, el terror de la 65 y de la vandorre a ti Le sueñé con Lele, tuvimos una charla Me dijo que la moza llega, que no hay que buscarla Siempre quise esto, he soñado hasta despierto Dicen que es que yo me crezco, pero es que a la peste Yo la reto a la 65, flaco con motor de Kinko Como Goku, bajo en el Polar y de vacío el R15 No se me compare, pare, ni me subestimen Que cuando conoce mi liceta me la acuse, crimen Soy otro formato, un mato cuando relato Un terreno en Guanamato, dime dónde Si que voy pa'l orfanato, ando en la Valtorriotti Repartiendo confetis, no fue que yo me fui Fue que no tenía empatis A la muerte no se le engaña La muerte es inevitable Cuando viene a buscarte se lleva el alma A la muerte no se le engaña A la muerte no se le engaña La muerte es inevitable Cuando viene a buscarte se lleva el alma Que esto es paparroti Yo controlo esto como goti El terror de la 65 y de la Valtorriotti El terror de la 65 y de la Valtorriotti El terror de la 65 y de la Valtorriotti A la muerte no se le engaña La muerte no se le engaña La muerte es inevitable Cuando viene a buscarte se lleva el alma A la muerte no se le engaña A la muerte no se le engaña A la muerte no se le engaña La muerte es inevitable Cuando viene a buscarte se lleva el alma Los amigos No se le engaña Y yo controlo esto como goti El terror de la 65 y de la Valtorriotti El terror de las 65 y de la Val d'Oriotti El terror de las 65 y de la Val d'Oriotti Yo controlo esto como Gotti El terror de las 65 y de la Val d'Oriotti El terror de las 65 y de la Val d'Oriotti El terror de las 65 y de la Val d'Oriotti La perco me pusieron problemático Sacó los automáticos pa' romper con el primero que vea Lele me dijo no te creas que estoy muerto Yo viro pa' atrás con más demonios que el norte de Corea Por si la cosa se pone fea No me hablen de defensa si ninguno de ustedes a mí me gardea El cacique lo matamos en la aldea Y el dea tiene fotos mía Pero Lebron James se las donquea Huele, huele Yo en el banco tengo un par de cheles Tú eres chota, no lo digo yo, lo dicen los papeles Voy a darte con el que demuele Cabrón, tú a muerto huele Atentamente el demonio huele Dando vuelta en la cama Lo comete en una voz que me llama Era Lele con dos palis fumando Y un pote trama Me dijo que bajara a casa de damas Que buscara a sus cuarenta y saliera pa' la breja En busque fama Que las balas están perdidas La calle nunca se unía El diablo pa' nunca le pida Que es lo que es la glove decida No hay salida, no hay huida Pa' escapar la caída De un botonazo y está hachao del libro de la vida Desde el top de la pirámide volvieron los dioses mayas El tenta negro, clear, el chipapo nunca falla Si yo le pillo la falla Que to' las teclas, el moti y el tiger lo dejó sin rayo A la muerte no se le miele A la muerte no se le engaña A la muerte no se le engaña La muerte es inevitable A la muerte no se le mire, a la muerte no se le engaña, la muerte es inevitable. A la muerte se lleva el alma. Si quiere podemos hablar de millones de historias. Mis amigos más cercanos se me han ido. Dios le tocó la puerta y los rescatos del infierno. Infierno es el que escribo y respiro. Lele, donde quiera que estés mi amor. Porque yo sé que tú todavía sigues por aquí. Cumpliendo unas misiones que Dios te dio. Hebreo Secret Feminine. Lele. El alma secreta. DJ. DJ. Víctor. Kila. El alma de music. Jume. Jimmy. Secret Family. Endo. Lele. La alma secreta. Dímelo hebreo. Esto hasta el que el corazón se rompa. Los que no saben quiénes son. Hasta que le caemos a tu casa. Ja, 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 ja. wir la. Ne atreOOO.